Bienvenidos a Famosos TV. Lucara me suena ha celebrado su segunda semifinal para elegir a los afortunados que se enfrentarán en la gran final en directo la próxima semana. En la pasada gala, Jorge González se convirtió en el primer finalista, imitando a Lewis Capaldi, por ser el concursante que más puntos acumuló en general, aunque el jurado le dio un pequeño tirón de orejas para que se esforzara más cara la final. La primera actuación de la noche fue Mario Vaquerizo, imitando a Fórmula V con la fiesta de Blas. Mario disfrutó su actuación, siendo consciente de que no había posibilidad de entrar a la final, porque la suma de los puntos no era suficiente. La siguiente en cantar fue Cristina Ramos, acompañada de Blas Cantó, para imitar a Devin Dion y Josh Groban. Cristina Ramos fue a por todas, tras ganar las dos últimas galas para conseguir un puesto en la final. Está claro que Cristina busca su triple de soñado, ya que la cantante acumula dos programas de canto ganados en el mundo, La Voz México y Got Talent España. Chenoa emocionada dijo, es un bravo en general, por lo bien que hicieron la invitación que por poco le saca alguna que otra lágrima. El jurado también aprovechó para dar ánimos a Blas Cantó, ya que será el representante de España en Eurovisión 2021. Luego entró a cantar el monaguillo. A pesar de que en la última gala lo sustituyó Edu Soto, monaguillo seguía sin muchas posibilidades de alcanzar la final. Hizo todo un show, imitando a Bruce Springsteen. Cantar en inglés no es el fuerte del monaguillo. Según Ángel Yácer, supera incluso a la que liaban los chunguitos en sus actuaciones. La siguiente en actuar fue Rocío Madrid. Se metió en la piel de la cantante LP con Lost on You. Tras verla actuar, el jurado se quedó boquiabierto. Ángel Yácer le llegó a decir, te ha salido super bien, si me preguntasen diría que es mi doce. María Isabel fue la siguiente imitando a Raquel del Rosario, telegrupó El Sueño de Morfeo. Montó todo un concierto en plató con el público y sus compañeros. Hasta Lolita Flores le reconoció que la veía más animada esta semana que las anteriores. María Isabel iba al concurso con un claro objetivo, hacer ver al público que ya no es esa niña que cantaba antes muerta que es sencilla y que vale para mucho más. Más tarde Nerea hizo una espectacular imitación de Lucy Silvas con What Are You Made Of, una de las canciones más sonadas de los 2000. Montó en plató un show en directo tocando el piano. Solo recibió halagos por lo bien que lo hizo. Me he quedado mudo. Es brutal que de ese cuerpo tan pequeño salga esa voz, aseguró Ángel Yácer. Los siguientes fueron los Gemelier, imitando a Maluma y The Weeknd con la canción Hawái. Como actuaciones especiales vimos al primer finalista, Jorge, que imitó a Luis Miguel, aunque ya no se jugaba nada de momento. Y María Pelae, cantó al ritmo de Diki Diki Diki. Tras unas duras votaciones del jurado y del público, los finalistas que acompañarán a Jorge en la final son Cristina Ramos, que eligió para cantar en la final This Is Me. Nerea Rodríguez, que eligió a Cristina Aguilera. Los Gemeliers imitarán en la final Alejandro Sanz. Y Rocío Madrid, que hizo el sorpaso de la noche solo a un punto de diferencia de María Isabel. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Comenta aquí abajo qué opinas, quién quieres que gane la final, dale a me gusta, comparte el vídeo y nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!